hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal muchísimas gracias por estar en otro vídeo más quiero platicarles sobre unas compras que hice de unos perfumes que me faltaban y bueno me siguen faltando otros de la línea o de la marca de revlon de la línea de charly más bien y bueno quiero quiero platicarles que hace muchísimos años yo el aroma del charly tradicional el primero que bueno la presentación es así que el aroma lo tengo bastante presente porque una tía lo uso siempre y me gustaba el aroma era bastante fuerte pero era agradable ya no he visto este perfumito ya no lo he visto y entonces bueno me di a la tarea de conseguir otros dos que es el charly red pero este es el fresco es así este en la parte inferior tiene como un subtono que les digo comentó no plata y bueno ya en las superiores rojo el otro es así es charly también dice red pero ahí dice u de toilette este bueno este sería la nueva adquisición el líquido es un poco más amarillo ya que el otro es más clarito es básicamente el mismo aroma solo que este perfumito obviamente ya los probé este perfumito es como que les digo más ligero no es tan fuerte lo siento como un poquito más dulce que el red normal pero huele muy rico es yo creo que de mis favoritos esos dos red me encanta me encanta este bueno pues como les comento es la nueva compra quiero platicarles ahora sobre el charly gold es también bueno pues es nuevo es también un u de toilette viene en presentación de 100 mililitros este me faltaba el líquido vean eso es un color ambarino y bueno dice charly gold este es un aroma también muy especial todos estos aromas no son para todos los olfatos no son para regalar a ciegas ni para comprar a ciegas yo los compro a ciegas porque son económicos y yo sé que son de mi agrado por las notas y bueno pues si este es un aroma que estoy segura que tiene el de idos tiene muchísimas notas florales que ahorita desconozco pero estoy segura que tiene azucena narciso jazmín muchas flores blancas se siente también algo dulcecito bueno son aromas complejos como les digo que no son para todas las personas aromas más maduros si pero súper súper económicos este costó 98 pesos y este 135 imagínense entonces bueno ya después les haré la colección completa me faltan algunas reseñas y quería comentarles que bueno que ya tengo el blue el white el silver el red que ahorita les mostré el otro red y el gold ya son seis creo que solamente me faltan dos que sería el charly el primerito que salió que les mostré ahorita que es este que no sé si lo vaya a conseguir y también es otro que ahorita les voy a mostrar que se llama charly pink que nunca he visto y si me llama bastante la atención bien es así y me dicen charly pink de revlon ya estaré después buscándolo este salió pues ya más reciente es del año 2009 también es floral con algo de frutas y híjole de verdad me llama mucho muchísimo la atención ya serían yo creo que solamente esos dos que me faltarían estoy de verdad muy contenta de haber conseguido estas dos joyas porque para mí son perfumes que vale la pena si te gustan aromas clásicos muy especiales estos si son como más cargaditos no no se les ocurra comprarlos a ciegas pero les digo bueno en caso de que no les gusta no hay tanto problema porque son bastante económicos entonces ya estaré haciéndoles reseña creo que nada más tengo reseña del white y bueno pues ya otros dos más que se unen a esa colección tan deseada y pues me encantaría que ustedes me comentaran cuál de ustedes es como el favorito y si alguna vez vieron por ahí el pink qué opinan de él por lo pronto pues yo estaré probándolo en estos días de invierno que ya casi casi llega porque si me llama bastante la atención de estos dos pues prefiero el red como les había ya comentado este es un aroma súper particular bastante intenso fuerte poderoso para llamar la atención y no es como mi favorito pero bueno pues ya está ahí entonces bueno pues muchísimas gracias por haber llegado hasta este minuto del video no olviden suscribirse compartir comentarme todo lo que ustedes gusten y ya estaré mostrándoles toda la colección que se ve hermosa de verdad hermosa entonces bueno pues cuídense muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto